Hola que tal, soy Joan Medrelli y en este vídeo te quiero acercar mi último viaje a Nueva York para mostrarte las situaciones y como he conseguido la fotografía compartiendo todos los datos de toma y diferentes consideraciones si además formas parte de mi Patreon vas a tener este vídeo en un formato más extenso en el que también voy a compartir todos los detalles del revelado y algunos secretos y consideraciones más se vienen unas semanas bastante cargadas de actividades debajo te dejo un link con enlace a la inauguración de mi exposición fotográfica en Barcelona que será el 31 de octubre, el 16 y 17 de noviembre se celebra la Fujikina en Barcelona con cantidad de talleres y actividades y luego el 4 de noviembre arrancamos cursos online ya sabes que puedes apuntarte desde cualquier rincón del mundo que tienen mi soporte personalizado los puedes hacer a tu ritmo, no hay un horario y el día 8 que es viernes voy a hacer un curso de fotografía callejera en Barcelona debajo toda la información y sin más arrancamos bueno vamos con la primera foto estoy con el trípode sobre el puente de Manhattan y al fondo se ve la autopista como entra hacia el distrito financiero de Manhattan también se ve el puente de Brooklyn y aquí lo que buscaba era captar las estelas de los coches así como la puesta de sol con el distrito financiero estuve probando diferentes velocidades al final los dos segundos creo que era bastante conveniente es un puente en el que hay mucha mucha vibración porque pasa el metro y realmente aunque tengas trípode hay que vigilar muchísimo pero creo que estos dos segundos fueron suficientes sobre todo cuando la luz bajó un poco para captar la siguiente fotografía a la mañana siguiente nos fuimos a ver el amanecer desde el puente de Brooklyn estos son antes de las 7 de la mañana y como veis está lleno de gente y el día estaba un poco tapado pero al final sí que tuvimos algunos minutos de sol aquí me gusta jugar con las geometrías del puente todas estas líneas diagonales pueden dar mucha fuerza y por supuesto intentar trabajar también con las personas Nueva York es una ciudad que te permite realizar fotografía de paisaje urbano y también pues las típicas escenas más callejeras aquí vi a esta entrada del subway con el humo que sale de la alcantarilla así que busqué primero el encuadre y al final esperé que pasara una persona que complementara la imagen El Oculus, la estación de metro del World Trade Center diseñada por Calatrava da muchísimo juego y aquí con los alumnos estuvimos practicando el trabajar con un poco de larga exposición para captar el movimiento de las personas durante el ajetreo de la mañana El uso de marcos naturales siempre es un recurso que te da muchas posibilidades así que aquí intentamos aprovecharlo al máximo Y nos vamos a una de mis localizaciones favoritas del mundo entero Aquí el ejercicio es estar disfrutando de todo el proceso de cambio de la luz del atardecer desde el momento que tenemos el sol directo hasta que poco a poco va desapareciendo y logramos encontrar un equilibrio entre la luz natural y la luz artificial de los edificios El resultado es más esta segunda foto una larga exposición de 60 segundos con este equilibrio de la luz Antes de continuar dar las gracias a Kase que es la marca de filtros que patrocina este vídeo y en este caso estoy enseñando el modelo Revolution que es este anillo tan finito que dejamos instalado en el objetivo no hace falta quitar y podemos trabajar con la tapa original y como los filtros son magnéticos son muy cómodos y se instalan de una manera muy rápida Como os decía este viaje de Nueva York combina casi que la fotografía de paisaje con trípode y filtros con la fotografía más callejera en este caso otra vez el Skyline pero esta vez desde Nueva Jersey aquí tenemos un contraluz durante el amanecer utilizamos trípode utilizamos filtros ND para buscar una larga exposición y combinar no solo el Skyline sino estos pivotes de madera y ir trabajando también todo el proceso de la luz Aquí otra vez en el puente de Manhattan buscando un rinconcito para colocar la cámara y tener un encuadre limpio otra vez del puente de Brooklyn con el Skyline y disfrutando del proceso de la luz con este atardecer de nubes muy bonito buscando el equilibrio entre la luz artificial y la luz natural para encontrar ese equilibrio que básicamente son pocos minutos y conseguir esto Una de las localizaciones top es subir como no puede ser de otra manera al Top of the Rock que es el único edificio que te permite tener unas vistas sin cristales una vista limpia de este Skyline que por cierto cambia año tras año en esta ocasión respecto al octubre del año pasado dos edificios nuevos que ya forman parte de este Skyline y como yo he tenido la suerte de fotografiarlo muchísimas veces pues en esta ocasión estuve buscando aislar diferentes rascacielos y captar esa transición con los primeros momentos de hora dorada y luego la transición hacia la hora azul Este vídeo contiene una mínima expresión de todas las fotos que se pueden hacer en una ciudad como esta en la que se combina perfectamente el paisaje urbano con vistas desde Brooklyn desde Nueva Jersey desde el Ferry de Estaten Island de estos paisajes monumentales del Skyline hasta luego la fotografía más callejera donde puedes encontrar multitud de barrios cada uno con su idiosincrasia y multitud de personajes y momentos que pues definen esta ciudad tan metropolitano como es Nueva York debajo en la descripción te dejo un enlace con información por si quieres apuntarte a una próxima edición de este viaje a Nueva York y también un enlace a la agenda de actividades para estas próximas semanas que vienen cargadas de actividades y nada muchísimas gracias por el vídeo y ya sabes nos vemos pronto en otra aventura hasta la próxima y ya sabes y ya sabes